Así es. Todos estos autos que estamos viendo ahí son rematados, van a ser rematados y usted tiene la posibilidad de pronto de adquirir uno a un precio mucho más bajo que el promedio del mercado. ¿Cómo hacer para conseguirlos? ¿Qué posibilidades tenemos los mortales de hacer estos BMWs, Audi y otros carros ahí bien, bien tuneados, como dicen? Sí, no. ¿Qué posibilidades hay? Ese BMW blanquito, hay que verlo, hay que verlo. Sofía está ahí, Sofía Gallegos, para que nos cuente, para que nos muestre por dentro cómo son los carros, lo que están conversando y los precios. Y los precios, y cómo es el sistema, la subasta, el martillo, ¿cómo es eso? Sofía, buenos días. Buenos días. Sofía. Sofía, los carritos, a ver. Queremos saber cuánto cuestan. Mira, son hasta 700 vehículos que van a rematar. Este BMW, el blanquito, por ejemplo, sé que es del año 2015 y estaba viéndolo. Sí, ahí hay un BMW caro, ahí este carro, un Hyundai no tan caro, ahí están, son carros de personas que adeudan dinero, adeudan dinero y que nunca pagaron, se resistieron a pagar y el SAT está rematando los autos que fueron puestos en garantía por si acaso no paguen. Entonces, no pagaron y se ejecuta la garantía, se rematan y ahí vemos la gran cantidad de vehículos. Mira, se está bien tuneadito, bien arregladito. Ahí tenemos ese BMW que te gustó, Mari. Sí, mira. Yo no sé por qué te gustó, pero ahí te gustó. Porque es lindo, pues, ¿no? Ahí está. Mira, también van a estar ir rematando una camioneta Chang'an modelo 6, 6S15 del 2022. Ojo, mira, la camioneta, ¿cuánto cuesta? Del año pasado, ese carro, ¿ah? 7,751 soles. No, así arranca, ojo, así arranca. Ah, ya, o sea. Pero después con la puja, con la puja ya sube. Porque, por ejemplo, ese BMW blanco veo que está, la base es 4,800 soles. A ver, Sofía, ¿es verdad tanta belleza? A ver. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Chicos, chicos, estoy a punto de reventar el chanchito porque yo no me puedo perder tremenda oportunidad. Usted, señor, señora, aquí en el depósito Argentina Lima del SAT, ¿por qué? Ustedes están viendo ahí este aviso del precio base. Imagínate tú desembolsar 3,581. Pero ojo, 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 que el día justamente remate van a venir otros postores y obviamente con la autorización del martillero, pues se le va a dar el vehículo, se le va a rematar, a vender al mejor posto. Miren esta camioneta a propósito de lo que tú comentabas, Mari, ¿no? Una camioneta modelo Changa y eso lo vamos a conversar más adelante con el vocero. Pero miren, el precio base 3,350.26. Pero, ajá, si usted quiere ver este BMW, ¿qué modelo es? ¿De qué año? Yo se lo cuento. Aparte que tiene un color bonito. A mí, yo siempre he dicho, mi carro tiene que ser blanco. Miren, año 2015, hermoso. Miren este BMW. El carro soñado, dicen para muchos de las personas, ¿no? Que quieren entrar en su primer vehículo. No, yo les voy a contar por qué no se puede entrar, porque evidentemente es su bien que ha sido incautado, ya que no ha pagado los tributos vehicular o alguna deuda pendiente, pero su precio base 4,889.63. Chicos, la exhibición regresa después de la pandemia que era virtual, ahora presencial. Pueden venir hasta este punto en el cercado de Lima. La dirección, por favor. En la avenida Argentina, cuadra 29. Pero, chicos, yo les quiero contar cómo es este método para que ustedes, desde mañana, puedan acceder a este remate. Vamos a invitar, por favor, al vocero. Acompáñenos, por favor, porque la gente quiere saber cómo acceder finalmente a este remate. ¿Qué tal? Buenos días, Sofía. ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad. Bueno, el día 24, 25 y 26 vamos a llevar a cabo el remate público de vehículos que tenemos aquí en el depósito del SAT, ubicado en la avenida Argentina, y en otros depósitos, a consecuencia de deudas de naturaleza tributaria y no tributaria. Ese es lo que ahorita vamos a hacer, este 24, 25 y 26. El día de hoy, este último día de exhibición, las personas pueden venir a ver los vehículos, el estado en que se encuentran, y obviamente estos son los vehículos que se encuentran ahorita a la vista acá en este depósito. Por ejemplo, son 700 vehículos, ¿no? ¿Y cómo va a ser este tema de que llegan y los que se inclinen para este BMW van a empezar a decir, ok, el precio base es 4,889, pero yo oferto, no sé, yo quiero dar 5,000, 6,700, explícanos un poco. Claro, el procedimiento es a través de un remate, ¿no? A través de un martillero público. El martillero público, de acuerdo a las ruedas del remate, lo que va a hacer es hacer las pujas. Este es el precio base, o sea, el primer precio de oferta es 4,889 y después los postores pueden decir 5,000 soles, 5,100, 5,800 y etc., ¿no? Hasta que se termina la puja y el martillero, golpe de martillo, decide quién es el que se va a adjudicar el vehículo, ¿no? Y eso podía, pues, generar un poco de pasiones ahí. Bueno, ahorita estamos en etapa exhibición, mañana se abre esa puerta justamente de este depósito para que puedan ingresar. Cuéntanos, van a ser tres días exactos para que puedan venir las personas, los horarios y dirección exacta. Los horarios son de 7 y 30 a 5 y 40 de la tarde, ¿no? La dirección es aquí en el depósito de Argentina, que puede entrar por 29, 26 o 29, 49 por la calle Materiales, que se encuentra aquí a la espalda. Y va a ser todo el día, ¿no? Está publicado en el diario El Peruano, ¿no? El cronograma del remate, vehículo por vehículo. ¿Le parece si avanzamos para mostrar un poco? Porque así como hay este vehículo BMW de una reconocida marca, también tenemos un Kia, un Pick-Up y también estamos viendo algunas marcas chinas. Así es, el Chang'an, Jelly y otros carros que, bueno, hemos vaturado en el campo a las personas que tienen deudas tributarias y no tributarias con el servicio de administración tributaria, ¿no? Claro que sí. Te escucho, compañero. Sí, ojo que el precio que sale ahí no es que eso cueste, sino que es el precio base sobre el cual van a competir diversos postores. Exactamente. Eso hay que dejar muy en claro, ¿no? Así es, René. Buen día. Los precios que están ahí son precios que han sido hechos por un tazador. El tazador vehicular valoriza los carros en el estado en que se encuentra y pone un precio base sobre el cual se inicia el proceso de remate público a través del martillero. Sofí, una última pregunta ya para terminar, pero por ejemplo, cuando uno ya apunta que este BMW me gusta, yo quisiera ese carro, ¿no? Pero antes de ofrecer algo más en este martillero, ¿qué hacen? ¿Uno puede revisarlo con su mecánico así o así nomás como está el carro tienes que llevártelo sin verlo, revisarlo antes? Bueno, es un remate público. Nosotros tenemos el proceso de exhibición que ha comenzado el viernes y termina el día de hoy. En este proceso de exhibición usted puede mirar el vehículo, puede verlo por debajo, pero como ustedes comprenderán, estos carros han sido capturados en la calle. Muchas veces los propietarios se llevan sus llaves o son renuentes a algunas cosas y por razones de seguridad no podemos abrir los carros, ¿no? Todos los puestos que se ven en el estado en que se encuentran. Pero sí podemos saber de repente el kilometraje que tiene, las condiciones del motor. Así es, se pueden ver algunas características. Características importantes finalmente porque uno sabe que va a ser la inversión, ¿no? Así es, así es. Muy bien, gracias Sofí por este datazo. Entonces todos aquellos que estén interesados en comprar un vehículo o en precio, me ves interesada, ¿no? Desde 3.000 soles están los carros, está buena, está buena alternativa, pues, ¿no? ¿Quién no está interesado en esta oportunidad, no? ¿Quién no? Julio también.